Chiba de Me Ayotin y la mamá Globo El Alfa Welcome To the remix Dic 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 Out Alcan en la maravilla Lou Jenson You are listening to the Millionaire's Voice Club Remix La mano arriba Señora sola Dame media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Señora sola Dame media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina De esas que me gustan a mi Es puro veneno cuando no me ve Y es como un trueno Va ganándome con su bella danza Sin jugar Yo le dije así Peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafao Nadie en la pista se ve cansado Tiene al tigre acelerado Tu duro Tu duro morena Conmigo te pega Del lado Del lado Mujeres me la como el vapor En la playa bañado en sudor No bikini te quedas mejor Tu eres mi amor Mor, 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 mor Cada vez que veo ese booty Yo me quedo loco Tu le das trabajo mami Con mucho saoco Como tu lo mueve en el mundo Lo mueve en poco Dale, dale Bailalo loco Como tu lo mueve en el mundo Lo mueve en poco Dale, dale Bailalo loco Como tu lo mueve en el mundo Lo mueve en poco La mano arriba Siento una sola Da media vuelta Danza tu duro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza tu duro La mano arriba Siento una sola Da media vuelta Danza tu duro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza tu duro Hay una danza Que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena Por la plaga serena Haré todo para conquistarla Esto se olvide la pena Mami, déjale atrás Que donde bailan uno Puede bailarte Hasta bien Que siempre bailemos Que sueño